Esta es una vaca en Nueva Zelandia y esta es una vaca en Colombia. Su raza, edad y el clima en el que crecen son muy similares. La diferencia es que la vaca en Nueva Zelandia produce cuatro veces más leche que la vaca en Colombia. Nueva Zelandia es un país ubicado en el Pacífico Sur, al este de Australia. Por su vocación agrícola, implementación de tecnologías de punta y apertura a mercados internacionales, Nueva Zelandia es un ejemplo de desarrollo agroindustrial y ha sido catalogada como la finca agrícola más productiva del mundo. Entonces, ¿cómo Colombia, siendo un país ganadero, puede llegar a maximizar su producción y rentabilidad láctea como Nueva Zelandia? Este es el objetivo del proyecto Cadena de Valor Láctea Colombia-Nueva Zelandia, que promueve el desarrollo de la ganadería lechera, aumentando la rentabilidad y competitividad de pequeños y medianos productores. Con un especial interés en empoderar técnica y financieramente a asociaciones que incluyen a mujeres productoras y comunidades indígenas. El proyecto piloto inició en el 2015, en tres regiones del país, con climas similares a los de Nueva Zelandia. Y hoy, los resultados muestran que ha sido un éxito. Como vemos aquí en la gráfica, el ingreso por hectárea por mes ha venido aumentando una vez se ha validado el modelo, duplicándose en Boyacá y en Cundinamarca y cuadruplicándose en Nariño. Él es Juan Fernando Vela, coordinador del proyecto. El proyecto Cadena de Valor Láctea Colombia tiene un diseño estratégico bien interesante. Desde el principio pensamos en la generación del impacto. A toda la planeación que hicimos fue para generar un cambio en la manera como los ganaderos colombianos hacían su producción de leche. Este programa de cooperación en ningún momento contempla la donación de recursos en dinero. Su principal objetivo es transmitir, a través de extensionistas rurales, el conocimiento neozelandés. Aprendimos a manejar la alimentación de nuestros animales con el proyecto de Nueva Zelanda. Ellos nos enseñaron a ver que es importante tener en cuenta la calidad, la edad del pasto y que los animales necesitan tener como su rutina de alimentación. Aprendimos que cada vaquita tiene como un radio de acción de tres metros y que les debemos suministrar la comida adecuada. En esencia, el programa es una colección de mejores prácticas de producción, desarrollando la calidad de los pastos. Una vez concluido el proyecto, para la asociación y para las fincas que están involucradas, nuestra misión es seguir implementando los conocimientos adquiridos y compartirlos con las personas que quieran conocerlos. Como lo afirma Liliana Casas Buenas, beneficiaria del proyecto en el departamento de Cundinamarca, el programa tiene como meta que sean ellos, los productores, quienes adopten, transformen y conviertan este conocimiento en su propio modelo, un modelo 100% colombiano. El proyecto concluye formalmente en noviembre de 2019. Entonces, le preguntamos a la embajadora de Nueva Zelanda en Colombia, Lucy Duncan, Y ahora, ¿qué sigue? Estamos trabajando en un plan de transición que permita que más familias, productores, gremios y actores de la cadena de valor LACDEO conozcan este nuevo modelo colombiano, que haya acceso gratuito a las guías de buenas prácticas y herramientas del proyecto, y que más extensionistas sean entrenados para llevar el conocimiento a más productores del país. La Embajada de Nueva Zelanda en Colombia busca que la inversión en este modelo encamine al sector lácteo colombiano, a que sea más rentable y competitivo para que en el futuro más familias productoras alcancen sus aspiraciones. La Embajada de Nueva Zelanda